...desorganizado o desorganizado. Aquí no queremos criminales, aquí los combatimos y aquí aseguramos la tranquilidad, la paz y la armonía de nuestra sociedad. ¿Para quién han ido dirigidos estos mensajes de dejar cuerpos, de encontrarse tantos y tantos muertos en el último mes, señor gobernador? Pues evidentemente que cuando se combate, cuando existe este enfrentamiento, grupos criminales se debilitan, hay pugnas entre ellos y bueno, sucede lamentablemente lo que vimos. Circunstancia que no festejamos, como algunos quieren decirlo también, que yo estaba festejando el hecho de que hayan matado a personas, a seres humanos, sea cual sea su actividad, sea cual sea el motivo o el objetivo. Por supuesto que como ciudadano y como gobernador repudio estos hechos, los estamos investigando y bueno, ya hay detenidos en este sentido de quienes están señalados directamente como los autores materiales de estos crímenes aberrantes, como los que sucedieron el pasado 20 de septiembre. ¿Ha usted hablado con algún otro funcionario del gobierno federal acerca justamente de estos señalamientos que documente justamente si en la anterior administración hubo tolerancia, hubo la permisión de que estos grupos crecieran al auspicio de otras autoridades? No, no hemos, yo he hablado con todos los funcionarios del gobierno federal, digo, no es solo el tema de seguridad pública lo que trato, evidentemente soy gobernador del estado, atiendo otros temas, desarrollo económico, turismo, tengo que ver con otros temas de la agenda social, cultural, económica, administrativa. Y uno de los puntos evidentemente de seguridad pública en donde he tenido bastantes reuniones con el secretario de gobernación Francisco Blake, con el secretario de seguridad pública Genaro García Luna, con el secretario de la defensa nacional, con el secretario de marina, con la procuradora general de la república en donde hemos estado en diferentes reuniones comentando de estos y otros temas que tienen que ver con la actual administración. ¿Qué información le ha ofrecido el estado de Veracruz al gobierno federal respecto a esta búsqueda, a este control y combate a los grupos de la delincuencia organizada? Hemos venido trabajando de manera muy coordinada, hemos venido trabajando de manera permanente, principalmente con las fuerzas armadas quienes llevan en parte la mayor responsabilidad en este sentido por parte del gobierno federal. Estamos trabajando, hemos tenido diferentes reuniones, nos reunimos periódicamente donde intercambiamos información, intercambiamos estrategias, intercambiamos pareceres y creo que han funcionado de manera muy correcta este tipo de reuniones. El gobierno de Veracruz tiene claro qué grupos son los que están enfrentándose y que se están combatiendo. Se ha hablado ya conocer a la opinión pública hace unos días, la secretaria de marina dio a conocer precisamente la detención de unos y de otros integrantes de diferentes grupos criminales. Gobernador, dígame, el presidente dijo también que las autoridades de Veracruz ocultaron los muertos, lo señaló puntualmente y lo reiteró el presidente de la república y que los secuestrados estaban en el estado por todas partes y que las cifras se están ocultando. ¿Hay una diferencia ahí? En el tema puntual de los muertos, que ha venido dándose una polémica en torno a la opacidad de la información, quiero decirte que hemos sido muy puntuales nosotros, muy serios y muy transparentes en la información que venimos dando a los medios de comunicación. Hemos sido responsables, Joaquín, en poder dar a conocer a la opinión pública, a los medios de comunicación, la información, pero una vez que tengamos la información completa, una vez que tengamos la información confirmada, de otra manera, el dar información sesgada, incompleta, pudiera generar inclusive desinformación, distorsión, cosa que también es una circunstancia que en nada abona, en nada ayuda a lo que significa la construcción de una sociedad. Hemos sido en ese sentido muy puntuales y hoy te puedo decir que tenemos también una estrecha coordinación con la federación, de manera particular con quien lleva la titularidad del mando único aquí del gobierno federal, que es la Secretaría de Marina. Llevamos una estrecha vinculación en este sentido. Los comunicados que hemos venido dando en los últimos días han sido de manera conjunta a través del programa Veracruz Seguro para evitar precisamente ese tipo de señalamientos que en nada ayudan en este esfuerzo que estamos haciendo las autoridades de manera conjunta. Veracruz es un estado que se puede visitar con tranquilidad. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Veracruz es un estado del cual nos sentimos orgullosos los veracruzanos y nos encanta cuando vienen a visitarnos, a disfrutar con nosotros, nuestra forma de ser, de vivir nuestra alegría, nuestro entorno, nuestras riquezas naturales, pero principalmente nuestras tradiciones, esta manera de ser y de vivir como somos los carochos. Muy bien, pues yo le agradezco estos minutos, gobernador. Gracias por su tiempo y por esta visita. Al contrario, Joaquín, te agradezco mucho la oportunidad, como siempre, que me permites estar en contacto con toda tu audiencia. Muy buenas noches. Gracias. Y bienvenidos nuevamente. Gracias, gobernador. Buenas noches. Con esta entrevista nos despedimos de esta transmisión especial, Milenio Noticias, desde las 9 de la noche, transmitiendo en vivo en el Zócalo de la ciudad de Veracruz. Una ciudad, como lo decíamos desde el principio, que está tratando de regresar a la normalidad después de los sucesos graves que ha sucedido y que no es privativa. Por supuesto, de esta entidad, los invitamos a que sigan con nosotros en los demás espacios informativos. Viene Adrián Estela Flores a las 11 de la noche. No olviden escribirnos en Twitter, sus comentarios, críticas y sugerencias siempre son importantes para nosotros. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Increíble, ¿no? No olviden escribirnos en Twitter, suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete.